Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en TIGERLINE vamos a firmar un nuevo episodio de su suma. Así que nada chicos, la verdad que la frecuencia del juego es bien buena en el sentido de que en cierto modo te pierdes a veces, y eso es como que nos deja un poco de qué dudar o qué no, y lo hace un poco interesante. Definitivamente hay momentos donde no siempre sabemos qué hacer, pero siempre intentamos enfocar la forma de encontrar el sitio, o llegar al lugar. Definitivamente es un juego muy increíble, a pesar de muchas cosas que van sucediendo y rasgos que van ocurriendo dentro del juego. Entonces creo que la verdad sí vale mucho la pena jugarlo y experimentarlo en un juego medio puzzle, medio no, terror, y se hace muy interesante, muy muy interesante, sobre todo el contexto. Y no sé, la verdad que me tiene muy cautivo y me hagan ganas como que de seguir jugando. Bueno, ya estamos acá chicos y en esta misión hemos vuelto al último episodio, la idea aquí aún no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer, pero teníamos creo que activar el, encender el, el, el generador, si no me equivoco, así que nada, voy a, voy a intentar el buscar, pero ahí no es, supongo que puede ser, puede ser, pero sí, creo que, creo que acá es la verdad, eh, Aquí están como los servidores y todo esto, si escuchan mi voz como que fuera el contexto de mi boca, es que se me desvió un poco el sonido, pero bueno, estoy tratando de ver, escucho un ruido como que de un monstruo por ahí, oh, ahí está, ahí está, ahí está, tengo que tener cuidado. La idea sería que no me viera, y aquí hay como un tipo muerto, la verdad, raro la verdad, muy raro, voy a seguir por acá y poder intentar que no me vea, a ver, a ver, si no me vea, vamos a ver si por aquí está generador, o algo, son muchos servidores, la verdad, no sé, es como medio complicado igual, no hay salida, no hay salida, salida, te escucho un ruido de un monstruo cerca, amigo, no sé, ah, viene, 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 no, corre, 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 No, 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 no. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. No, entonces va a ser complicado la verdad. Creo que me siguió, ahí está, le quiero ver. No sé, la verdad que hay que intentar de otra forma de bajar sin que nos vean. Y no va a ser tan fácil, la verdad. Mi idea sería ver qué es lo que hace, que no los veo, no los veo, es difícil de mantener antes de que estamos acá, así que no voy a subirme de vuelta a ver qué es lo que hace. No sé, voy a bajar nuevamente el tibu este, voy a esperar a ver qué es lo que pasa, esta vez, a ver qué es lo que hace, no sé, como que me parece que si bajo, se abarca un tibu inmediatamente, entonces mi idea sería esperar, uh, abre las puertas, no, eso sí que es malo, a lo mejor si entra ahí, puedo bajar, no sé la verdad, ok, voy a subir, se está como huyendo, sí, pues como huyendo, sí, eh, no lo espero, ok, se está huyendo, ahora, voy a bajar, uff, viene corriendo nuevamente, voy corriendo así, mira, se me voy a intentar si está por acá, es riquiante, ok, sí, 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 corre, corre, se me va a aportar, se me va a aportar, se me va a aportar, entonces, ahora lo que sería buscar es el video si es que no nos encontramos con nada más, eh, sería la idea, la verdad, no sé si está por acá o no, voy a intentar ir, como que sí, que vas a mostrar, a ver si es que no se da cuenta, espero que no se den cuenta, la verdad, y poder encontrar el generador, eh, y encenderlo, eh, ahí está el generador, ahí está, ahí está, sí, 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 entonces, eh, ok, dice, error de red, no se puede conectar con el ordenador central, revisa el router, lo voy a botar sobre el cielo, ok, y hay que esperar, voy a quedarme vigilando, a ver si no me, si no me ataquen, la verdad, no quiero que me ataquen, eh, esperar, vamos a esperar, o sea, lo sencillo es que no venían a atacar, eh, porque si bien no van a atacar, no van a hacer correr, no van a poder expandir el generador, la inicia que activa, interruptor para confirmar la inicia de tiempo para la activación, para la activación, eh, no sé, reinvictir, ok, sí, tengo que activarlo, sí, 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 ahora ya, ok, supieron que gira lo que vamos a entrar conectado, se me indica que está muy bien, entonces, yo supongo que habrá que salir, ahí viene, 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 corre, 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 a salir acá lo antes posible, lo antes posible, no, que se puede, cierro, 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 bien, ya, bueno, ahora voy a irme medio, creo que no voy a revisar mejor este corte, a ver qué es lo que hay, eh, que hay servidores, ya hay nativa rara acá, me pido, eh, pero nada de lo otro mundo, no se, no se ve nada de lo otro mundo, vamos a ver, eh, nada de lo otro mundo, hay que tener cortejada, me acuerdo de subir nuevamente la orden y ver que les dice en la chica, me atribuyé a obligar, eh, a ver qué van a ver qué, yo espero que nos pidió que subiéramos a que bajáramos a ponder el generador, y, bueno, en la chica, no, la verdad, buen trabajo, espero que este funcionando la orden, que después de seguir a nueve de bajar, definitivamente, eh, ok, si, si definitivamente la idea sería, bueno, Que esto esté perfecto y poder seguir avanzando Ah tico Me voy a hacer un poco la silla la guarda Está agarrando Ehm Entonces, a ver Vamos a ver acá, aquí No creo que sea Y vamos a ver Podemos empezar a seleccionar una simulación del chip Que hay que probar Que hay que verlo contigo Tico Aquí una simulación del chip Encontrado Entonces, ¿Dónde? ¿Dónde se simula esto? La verdad que no tengo idea Ehm Aquí No Generalmente nunca te dicen que hacer Te dan solamente una pista Te dicen, no, ya sabes que es esto Pero nadie te dice exactamente Que hacer Bueno Vamos a cambiar Vamos a probar Otra cosa A ver A ver No sé la verdad, la verdad que no sé que No tengo idea que hacer Bueno, generalmente me pasa esto Muchas veces me pasa esto que no sé que hacer Y Y es complicado porque, claro No te dicen nada contundente, ¿no? Simplemente que se me ejecuta un simulado Y es como que Y es como que Pero mira, ¿Dónde? 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 ¿Qué es lo que hago, no? Y no, no Como que no tienes que investigar En sí es como un juego de terror No de puzzle, no de simulación Así, en ese sentido Te hacen como interactuar mucho Con el juego en sí Y eso lo hace muy interesante, la verdad No estoy como acostumbrado a tanto Juegos de playerless Pero Me gusta mucho Ay, o sea Me gusta muchísimo, la verdad Encuentro que es un muy buen juego Un muy buen juego Definitivamente No es como que Lo que suelo jugar siempre Pero a pesar de todo esto Es un juego increíble Y creo que vale mucho la pena Comprase y lo jugar Es muy bueno, muy bueno La verdad que ahí no nos dicen Absolutamente nada Entonces No sabemos que hacer No sabemos que aquí No A ver No Ahí no O sea Hay que ir Tengo un chip Y no Tengo un chip Pero sé que tengo un chip Pero no sé qué hacer Sé que tengo que ejecutar Una emulación Pero Tampoco sé No sé No sé Hay que intentar otra cosa La verdad Probar Ir buscando Eh Mmm No sé No sé No sé la verdad Eh A ver Vamos acá El estado de centro No No es una vez No tiene sentido No No Hay que seguir Como les digo No te dicen nunca Qué hacer Entonces siempre Tiene que uno Ingeniárselas No porque te digan Que es una simulación Quiere decir Que tú vas a saber Qué hacer O dónde hacer la simulación Yo supongo Que podría probar Este cine Para quedarme ahí Y Podría a lo mejor Ser en este lado De aquí Donde A lo mejor Sí A lo mejor No tengo idea Todavía No sé No sé Pero probaremos La verdad Eh Mi idea igual Es como que Nos quedan Estancados Definitivamente Aquí No se ve nada especial No Aquí A ver Veamos Eh Un baño No creo Un ascensor Un ascensor Estas son las escaleras Que no Pudíamos hacer nada Y Esto es como que La sala de cuartos Donde Tampoco tiene sentido Supongo Que no Pero no creo Que tenga sentido La verdad Eh Pero si acaso Vamos a buscar No sé No sé Por el momento No lo hemos encontrado Absolutamente Nada O sea No sabemos Donde es Deberíamos De Un poco tiempo De empezar a saber Donde O sea Bueno Ojalá La cosa Está Porque la verdad Que no sé No tengo idea Ok Este cuarto Hemos venido También Ya Pero eso De ahí No es Artea Solamente Lo No sé Como que Vas a hacer Pasado A lo mejor Es acá No lo sé No Pero estos son Como Un 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 Get good, cron, flotación, playa... Si pero no... No se, la verdad... Escucha como un ruido... Bueno, a ver... No se, la verdad es que... Ni siquiera que encontrarla, no? Aquí a lo mejor... No... No se, a ver... Requiscanear... Requiscanear... No, eso no es... Entonces vamos a ver, vamos a revisar, la verdad no tengo idea... Si se ve como medio así como nublado es porque... Me bajaron un poco de vida cuando caí... Proyecto escaneo activo, inserta un chip con los datos de este escaneo... Entonces no se como hacerlo, sé que tengo el chip pero no tengo idea... Eh... Entonces quiero ver bien... No... No... Ok... Ahí, ahí, ahí sí... Vamos... Entonces ahora sí, empiezo a escanear el chip... Debería haber una lista de personas... Debería haber una lista de personas... Mira a ver si hay alguien que pudiera saber de la seguridad... La verdad que no tengo idea... Y la información que sale no es relevante... La verdad... Voy a probar con este... A ver qué onda... Qué es lo que pasa... No... No, o no... Necesitamos a alguien de la seguridad... Un grupo de seguridad Z... A ver este... Vamos a probar la verdad... Yo que voy a intentar con todos... Ah... No, no... Sí... No, 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 no. No sé. No, no, no sé. Tengo una. Ok, intenta leer la información y luego elegir una. No, no sé. Es como que me pide que busque a alguien que realmente sea como de seguridad y la verdad que en los datos aquí no dicen absolutamente nada de eso. Ojalá ahí gira en algo. Tengo que ayudar a la entrega. Más tarde, no sé. La verdad que no. Se me ocurre. Vamos a probar. Debería funcionar, no sé. La verdad que como no tengo idea de tener que seguir jugando con alguno y otro. Y ya como les dije voy a intentar jugar con todo. A ver qué es lo que pasa. Definitivamente uno de ellos debe ser. A ver, a ver. Debería, ojalá que sí. No, no lo es. Esta que la tipa que me dice no. No, no es. Déjate ir. Ya lo he intentado, no. Ya me quedé pudo. Deberían de... De ser uno de estos de acá también. A lo mejor. Más probable. Garbito. Te dije, ese小a no va a funcionar. Eh... Mmm... Robin... Veamos qué onda. No sé, la verdad. Ojalá... Si no, no ha cambiado la parte de Leves de. Idiot. Para las dos veces creo que es el último que nos queda, así que supongo que debe ser... No tengo nada que activar y la verdad que no tengo idea, pero bueno vamos a debutar el simulador, a ver que pasa. No está nada mal, estamos firmes, han tirado mucho de algo. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde ha ido todo el mundo? No tengo miedo. ¿Chun? ¿Qué ha pasado? No veo nada, aquí no veo nada. No se preocupe si no van todas estas cosas. No, no es mentira, es mentira. No, 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 no. ¿Por qué estás haciendo esto? Confía en ti, John, te confío en ti. Confía en ti, bueno, se cerró. Ah, hemos devuelto la vida a este tipo y eso no es perfecto. Se va a volar a un camp de autentito. Y ahora lo vemos desactivado, se lo habíamos desrebatado, todo de nuevo. Está convencida y como sería, a lo mejor podemos volver a intentar. No tenemos nada, absolutamente nada. Pero vamos a volver a intentar que quede. No está nada mal, soy un ladrero de este lado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De dónde ha ido todo el mundo? Si el hermano? ¿Chun? ¿Qué ha pasado? No veo nada, aquí no hay nada. Espera, sirve acá. Ah, no sale bien. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? ¡Te confío, John! ¡Te confío en ti! Este centro no funcionará. Necesitamos algo más. Claro, ahí salió nada. Debería ser... no sé qué. Pero algo. A lo mejor esta vez vemos algo distinto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde todos vinieron? No te preocupes, señor Juan. ¿Chon? ¿Qué pasó? No puedo ver nada. No hay nada aquí. No te preocupes, señor Juan. Todo va mejor. No, no. Es mentira, es mentira. Pero esto tiene nada que ir a la raza. No, no, no. ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Así que... Vamos a viajar haciendo... A ver qué onda. Igual no funciona. Necesitamos algo nuevo que trabaja. Vamos a intentar el fire. No, no hay nada. No tengo idea. Entonces, sacar el chip. Y probar qué onda. Y probar qué onda. Geniando. No, no sé. Mucho ruido. No sé. Ni idea. No, no. Vamos a intentar buscar acá. A lo mejor si encontramos un chip como el que encontramos en el episodio anterior. Podría ser útil. A lo mejor encontramos uno. No sé si realmente encontré. Es como lo único que se me ocurre No entiendo, no sé, otra cosa no se me ocurre De ahí Ya no hay ninguno Así que vamos a sacar Esto está acá Definitivamente Vamos a ver qué pasa Ojalá que encontremos uno Vamos a probar, probar, probar Cuidado Vamos a salir de aquí Ahí no hay más Ahí no hay más Ahí no hay más Ahí no hay más Un, dos, no sé Y habríamos que encontrar uno A lo mejor Tal vez no Ni peor A ver, esto de acá hay que... Acá hay a ver qué es O sea, si es que tenemos este Vamos a encontrar uno nuevo Como el que encontramos Como les dije, no se me ocurre otra cosa más que esto O sea, mi idea sería encontrar uno nuevo Y poder meterle algo más Al, no sé Al simulador, supongo Lo que pasa es que esto es lo más rápido posible Ah, el db Eh... No sé, la verdad Como que no hay nada Esa sí es la que nos trajo Esa sí es la que nos trajo Y aquí sale GEMORED WICOM Entornos Entornos Tanks Flora Sale escaneado Copiar No 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 No, 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 no No, no, no No sé No sé Mmm Vamos a sacarle o vamos a probar A lo mejor podemos transferir los datos Ahí viene el chip No sé Podría servir Eh Eh No sé Y no hay como ninguna ranura donde poner Tampoco el chip Como raro No creo que sirva ahí la verdad No hay que tampón Eh No sé No es como un tipo de poder se va ahí a lo mejor pero no No hay donde como que hacemos recuerdos nomás No No Pareciera que no La verdad que no La verdadena que nosunky No No Tenemos los entornos sims pero no puedo transferirlos y copiarlos Es raro la verdad No sabría Yo creo que es eso lo más raro Es como que Playa Versa Bella Me parece como que Lo más como que No sé Como que Lo más que podría ser ¿No? No se me ocurre otra cosa Y Pero no me deja copiarlo No tiene No me deja copiar absolutamente nada Y es como absurdo la verdad Porque claro, tengo que llevarle eso Y no sé dónde Pero está la verdad Hay que buscar uno Esa es una de las cosas que Como que en cierto modo Difícil que hay que pensar bastante Entonces Ok, aquí hay algo Que es esto Ok, acá hay un chip Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a probarlo Ah, ok, perfecto Perfecto Vamos a cargarlo Si, definitivamente Vamos a cargarlo Entorno Eh... Ok, perfecto, perfecto Playa o cabaña Cabaña de esquí Ok No está mal Me ha enterado mucho Cabrón ¿Qué? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo me he llegado aquí? No te me haces igual No te me haces igual No te me haces igual ¿Eres tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lugar es este? ¿Qué es este lugar? Necesito ayuda Para obtener el nuevo código de seguridad Necesito un nuevo código de seguridad Está vacío Está demasiado vacío Es un lugar Ahí en el caso Es un lugar real Es un lugar real Es un lugar real Es un lugar real Tengo que salir de aquí Eh... Ya me ha mostrado Sí Eh... Bueno chicos Yo creo que esto Lo voy a dejar hasta acá Así que ya saben Suscribanse mi canal acá arriba Déjenme like en el video Comenten bajo él Y... Ya saben que se pueden unir A TGN Con un bar que está bajito Que ahí seguro es el equipo A TGN Y ya saben que Enviar un correo Este... Lear contrato Y si les parece bien Fírmenlo Y si no Bueno Depende de ustedes chicos Cuídense Que les vaya muy bien La verdad que Muchas gracias por verme Y... Nos veo en un Próximo episodio De... Soma De... De...